Estaba viajando en tren, quería desaparecer y un lado de rabia estallado. Conocí el amor, sí, pero me tuve que marchar de mi país porque las cosas estaban muy mal. Los fascistas estaban gobernando tras un golpe de estado. Mi mujer me esperaba en Francia, íbamos a ir a Bruselas, luego a Luxemburgo a escondernos de los nazis. Tuvimos que exiliarnos y se estaban llevando a cabo las primeras exploraciones mientras Estados Unidos la vía fluía. Pero en Europa iba a morir mucha gente.